En el fascinante mundo de la política ecuatoriana, hemos presenciado a líderes extraordinarios que han liderado el país durante largos periodos de tiempo, pero también hemos presenciado mandatos presidenciales sorprendentemente cortos. Es por eso que hoy en este vídeo te mostraremos la historia detrás de los siete presidentes ecuatorianos que menos tiempo permanecieron en el poder. Descubriremos los desafíos y circunstancias que llevaron a estos líderes a tener mandatos tan fugaces. Conoceremos sus trayectorias y el impacto que tuvieron en el Ecuador. Acompáñanos en este recorrido histórico lleno de sorpresas y curiosidades. Sin más preámbulos, empecemos. Juan de Dios Martínez Juan de Dios Martínez, nacido el 8 de marzo de 1875 en Guayaquil, fue un presidente ecuatoriano cuyo mandato tuvo tan solo 10 meses y 14 días. Su gobierno inició el 5 de diciembre de 1932 y finalizó el 19 de octubre de 1933. Es el único caso de destitución de un presidente del Ecuador por vía del juicio político. A pesar de su breve tiempo en el poder, enfrentó desafíos significativos. La difícil situación económica y social del país se volvió insostenible, sumada a las sospechas de fraude por parte de José María Velasco Ibarra. Abdalá Bucarán Abdalá Bucarán, nacido el 4 de febrero de 1952, es un político y abogado ecuatoriano. Ascendió al cargo de presidente de la República del Ecuador el 10 de agosto de 1996. Sin embargo, su mandato fue breve, ya que duró tan solo 5 meses y 25 días en el poder. Fue destituido el 6 de febrero de 1997 por el Congreso Nacional, alegando que no contaba con la capacidad mental para poder liderar el país. Aunque no se llevó a cabo ningún examen médico para confirmar dichas afirmaciones, con 44 votos de 82, Bucarán fue destituido del cargo. Su administración se vio empañada por numerosos casos de corrupción, como el escándalo de un solo toque, la leche Abdalá y la desviación de los fondos del Teletón navideño. Lizardo García Lizardo García, nacido el 26 de abril de 1844 en Guayaquil, fue un presidente ecuatoriano que ocupó el cargo durante un breve periodo de 4 meses y 18 días, siendo su mandato desde el 1 de septiembre de 1905 hasta el 16 de enero de 1906. A pesar de ser un candidato prometedor para administrar los recursos del país, su presidencia fue interrumpida por un golpe de Estado liderado por Eloy Alfaro. Puesto que su presidencia duró un poco más de 4 meses, no realizó ningún hecho importante que fuera trascendental en la historia ecuatoriana. Manuel María Borrero Manuel María Borrero nació el 10 de mayo de 1883. Fue un presidente ecuatoriano con un mandato breve que tuvo una duración de tan solo 3 meses y 24 días. Ocupó el cargo presidencial tras la renuncia del general Alberto Enríquez Gallo. Su mandato comenzó el 10 de agosto de 1938 y finalizó el 2 de diciembre del mismo año, debido a que su tiempo en el poder fue muy limitado, no llevó a cabo acciones trascendentales. Emilio Estrada Emilio Estrada Carmona, nacido el 28 de mayo de 1955 en Quito, fue presidente del Ecuador durante un corto periodo de tiempo. Gobernó el país desde el 1 de septiembre de 1911 hasta su fallecimiento el 21 de diciembre del mismo año, lo que representa una presidencia de 3 meses y 20 días. Aunque su mandato fue breve, marcó algunos hitos significativos, como el inicio de la explotación petrolera en Santelena y la creación del cantón Pedro Moncayo en Pichincha. Desafortunadamente, su vida se vio truncada debido a una insuficiencia cardíaca. A pesar de su corta presidencia, Emilio Estrada dejó un legado en el desarrollo económico y administrativo del Ecuador. Mariano Suárez Ventimilla Mariano Suárez Ventimilla, nacido el 8 de junio de 1897 en Otavalo, desempeñó un papel importante en la historia política del Ecuador. Asumió la presidencia del Ecuador por un corto periodo de tiempo. El 3 de septiembre de 1947, Suárez Ventimilla tomó posesión del cargo, pero su mandato apenas duró 13 días, finalizando el 16 de septiembre del mismo año. A pesar de su corta presidencia, su liderazgo fue fundamental para evitar que el país caiga en el caos, la dictadura y la guerra civil, después de un intento fallido de golpe de Estado propiciado por el coronel Carlos Mancheno Cajas. Mariano Suárez de Ventimilla murió a los 83 años de edad, dejando un legado de estabilidad y compromiso con la democracia en el Ecuador. Rosalía Arteaga Lupe Rosalía Arteaga, nacida el 5 de diciembre de 1956 en Cuenca, dejó una huella significativa en la historia del país. Arteaga se convirtió en presidente de la República del Ecuador el 9 de febrero de 1997, pero su mandato fue el más breve en la historia del país, durando tan solo dos días. A pesar de este corto tiempo en el poder, su reconocimiento como presidenta constitucional llegó en el año 2004, y en el año 2018 se colocó su retrato presidencial en el Salón Amarillo del Palacio de Carondelet. Así pues, Rosalía Arteaga se convirtió en la única mujer en ocupar los cargos de vicepresidente y presidente de la República del Ecuador en toda su historia, siendo un símbolo de empoderamiento para las mujeres en la política ecuatoriana. Y así, hemos llegado al final de este vídeo, pero nos gustaría saber cuál de estos presidentes es el que más te llamó la atención y cuál tú crees que faltó en esta lista. De manera educada, déjanos tus respuestas en los comentarios, que estaremos muy gustosos de leeros. Y si te ha gustado este vídeo, revienta el botón de like, suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subimos nuevo contenido.